En seis meses se sancionará en Estados Unidos una prohibición sobre la venta de drogas sin prescripción para el tratamiento de la hipertrofia prostática. El FDA ordenó tal proyecto ayer afirmando que la cirugía es el tratamiento más eficaz. Los productos que contienen el aminoácido glicina, alanina y ácido glutamínico, solo o en combinación, serán prohibidos como tratamiento de la hipertrofia prostática. Según el FDA no hay pruebas fehacientes de que el tratamiento funcione y su uso podría conducir a peligrosas demoras. La próstata es una glándula masculina que rodea a la uretra. La mayoría de los hombres de más de 45 años experimentan una hipertrofia de esta glándula. Sin embargo, superados los 60, un 10% de los hombres padecen de la hipertrofia de la uretra que bloquea el flujo urinario. Por el momento la cirugía es el único tratamiento eficaz aunque algunos estudios con drogas y hormonas están presentando una esperanza. Gracias. Gracias.